No te voy a suplicar, ni jamás verás tanto en mis dos de Perú, Gustavito Borja para ti. Gracias a Nación Producciones, una vez más el cañete, las chingas de agua bella, para los amigos de Pisco y Cañaja presentes, vamos a gozar, vamos a bailar y a cantar con las chicas de agua, de agua, para todo el Perú y para ti cañete, las palmas fuertes, esas palmas. ¿Y quiénes van aquí? ¡Los hombres o las mujeres! 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 Y en el día de la noche, donde de noche, para el luz de la luna hablar con la estrella, decirles que estoy sola en este mundo buscando un amor perdido por un error. Decirles que estoy sola en este mundo buscando un amor perdido por un error. Dime, mamita, que estás por el mundo entorno Dime, mi amor, que yo lo sigo queriendo Dime, que su furtón me está subiendo Dime, que mi corazón me está subiendo Dime, que su furtón me está subiendo Dime, que mi corazón me está subiendo ¿Y cómo le dicen? Noche, no, chica, noche, noche, no, chica ¡Vamos! ¿Qué más? ¡Ay, ay, cuidado, cuidado, muchachos! No se empujen ¡Ey, ey, ey! Quiero que la luna le diga, mi amorcito Que sin sus besos ama, podré vivir ¡Eso! Dime, tu, una bonita Yo lucí, queriendo ¡Agua, bella! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! 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 ¡Sí, sí! Luna bonita que vas por el mundo eterno Dile a mi amor que yo lo sigo queriendo Dile que si fue con la que fue subiendo Dile que mi corazón para que te acorre Dile que si fue con la que fue subiendo Dile que mi corazón para que te acorre Dile que mi corazón para que te acorre Dile que si fue con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga mi amorcito Que en sus besos amas podré vivir Quiero que la luna le diga mi amorcito Que en sus besos amas podré vivir Y con mi luna bonita me voy por todo el Perú ¡Aguabeña con palmas arriba! ¡Báilalos! ¡Y está! ¡Sí, sí, sí! ¡Y los hinchas de Alianza Lima! ¡Y los universitarios! ¡Y lo más importante! ¡Los hinchas, hinchas de Aguabeña! ¡Esto es para mí! ¿Cómo está el inglés y los hinchas de Caliente con las palmas arriba? ¡Todos! Volviendo bien las caderas, como el arritmo del compás Ahora con agua bella, sé que tú te divertirás Volviendo bien las caderas, como el arritmo del compás Ahora con agua bella, sé que tú te divertirás